Vaya, perdí el anillo. Alguien me lo robó. ¡Ay, no puede ser! Bueno, lo que es fácil llega, fácil se va. Hizo lo que puede con Rose. Y si tiene el corazón de león que creo que tiene, entonces se levantará y alzará la bandera de la rebelión. Quizá. ¿Será? ¿Mmm? ¡Epsilon! Como esperaba de un Isekai, incluso los murciélagos son enormes. ¡Sí! ¡Qué desastre! ¡Maja y poder insano! Es todo lo que hacen las peleas que los monstruos sean tan imposibles. ¡Oh! ¡Oh! Pero mira mi copetito. Con ese tipo de cosas hay que empezar golpeando fuerte y luego dejarse llevar. ¿No aprendiste eso en la escuela? Los cielos están bajo mi control. ¡Bestia salvaje! ¡Que esa verdad se grabe en tu alma! Una rosa que florece en el cielo. Un murciélago envuelto en llamas. Una franja de luz que arrasa la tierra. Cada una de estas cosas es realmente muy rara. Pero... Es de mal gusto. ¡Qué caray! Incluso las veces son capaces de reconocer cuando alguien es más poderoso. Voy a asignarte un rango por debajo de Delta. ¡Puedo decirte que tuve suficiente! ¡Verdad ycir! ¡Verdad ycir! ¡Gracias!